El tiempo también es noticia con Isidro Canoluna, Isidro Canoluna ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este sábado 27 de agosto de 2022. Reciban un afectuoso saludo de Isidro Canoluna a través de esta subpágina. El tiempo también es noticia. Un fin de semana con condiciones atmosféricas en general relativamente estables en todo el territorio veracruzano. Con ambiente caluroso abochornoso, temperaturas para zonas montañosas, Calapa, Orizaba, Córdoba y municipios circunvecinos que estarán alcanzando valores entre los 27 y los 29 grados. En la zona de costa en Veracruz, temperaturas entre los 32 y los 34 grados, sensaciones térmicas en 37 y 38 grados. Y en la cuenca del Papaloapan, Tierra Blanca, Cozamaloapan, Tres Valles, con sensaciones térmicas que inclusive estarán superando los 40 grados. Pero se siguen dando condiciones para precipitaciones. Serán durante las tardes del fin de semana y en el transcurso de las primeras horas de la noche en la zona montañosa central. Y se prevén también precipitaciones durante las madrugadas y al amanecer hacia la cuenca del Papaloapan, la región de los Tuxtlas, la cuenca del Coatzacoalcos y en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Y esto es debido a que, aunque ya pasó la onda del este y prácticamente ayer desalojó la República Mexicana por las costas del Pacífico, todavía deja una estela de humedad que se viene a reforzar con la entrada de aire marítimo que está ocasionando el canal de baja presión barométrica que está establecido sobre el norte y centro de la República Mexicana. Y en cuanto a la actividad tropical, por lo menos en los próximos 4 o 5 días no se observan condiciones para la formación de alguna circulación ciclónica en aguas del Pacífico Oriental. Pero en el Océano Atlántico siguen vigentes dos disturbios tropicales. Uno de ellos ya trasladándose hacia la parte central del Mar Caribe se tiene que vigilar de manera constante porque allí va a encontrar aguas más cálidas. Y por tal razón se prevé algún fortalecimiento en el transcurso de la próxima semana en su inicio y esto no se estaría generando alguna depresión y no se descarta alguna tormenta tropical que tomaría rumbo hacia la península de Yucatán. De ello les mantendré oportunamente informados. Y al sur de las islas de Cabo Verde, esto en el Atlántico Oriental, hay otro disturbio tropical que también mostraría condición para crecimiento en los próximos días. Un afectuoso saludo de Isidro Canoluna, recordándoles que el tiempo también es noticia.